de bravo.com Don't give a fuck what you did Rodando lento Ella contando mi cream Me susurra al oído Lo quiere dentro Ni la contesto Pompeando un classic de hate Anuncio luminoso Por el centro En su pupila Dos símbolos del euro Me pone el cuero Desnuda en el asiento trasero La veo por el retrovisor No es un juego Llevo un magnum 6, 5, 7 En el salpicadero Está muy loca Cuida lo que sale de tu boca Está desesperada y se nota Después de la coca La última copa que te tomaste a mi costa Ya ni me importa que tú te rompas El bonito culo que pones en pompa Entiendes de billetes pero eres muy tonta Tienes 10 minutos, recoge tu cosa, zorra No vales una mierda Ahora mismo encuentro una mejor que tú en el club O en las tres, saco el dick, bitch Sale de aquí, no vas a seguir comiendo de mí Chupándome toda la sangre I'm a motherfucking G No entiendes nada, esto es up, like, como Macaveli Vives una peli que hace tiempo ya vi Donde ya vi que me niego a volver a vivir Yo, 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 tú no eres mi shorty Va, tira pa' tu casa y no llores Busco a otro hombre que sace tu hambre Que compre flores para tu madre Pero a mí no me ladres Ya no eres nadie que llega muy tarde Después verme las joyas y ale No quiero escucharte y no hay último baile Estás for the bitches Dicho que te largues Quítate de encima, ho Que no tolero el jamás para nada, yo Toma tu dinero y súbete la braga No quiero volver a ver tu cara nunca más, no Porón y cuenta nueva, ho Te digo que estás fuera, ho Quiero una nueva, ho Suéltame la mano, se acabó No quiero volver a ver tu cara nunca más, no Compuining a la Wetera Vivienda la mano, se acabó Que no sentí la mano, se acabó Hoy pulto Conflítame la mano, se acabó